¿Qué es el subsidio a la energía? Los subsidios a la energía han tenido un crecimiento explosivo en los últimos 10 años. Han pasado de ser 1.157 millones de pesos en el año 2004 a 128.000 millones en el año 2014. Un crecimiento de esa naturaleza no se ha visto en toda la historia del presupuesto del país. En términos de su participación en el producto han pasado de representar el 0.2% al 2.9% del PBI. Es decir, casi 15 veces han aumentado su participación. Y han crecido en los últimos 10 años a una tasa promedio del 65% anual, 30 puntos por encima del crecimiento del promedio del gasto que estuvo en torno al 35%. Bueno, en principio tenemos que han llegado ya a una situación que es muy difícil de sostener a futuro. Porque no solamente han venido creciendo a esta velocidad, sino que han llegado a un punto en el que representan ya dos tercios del total del déficit que tiene la Argentina. Y si se le suman las transferencias de capital es un porcentaje aún mayor todavía. Por otro lado, tenemos que estos subsidios están concentrados en la región metropolitana, donde no solamente se subsidia la generación de energía, como ocurre en todo el país, sino también la distribución. Y entonces en provincias como Córdoba o Santa Fe se pueden llegar a pagar tarifas hasta 10 veces más caras que lo que se paga en Capital o en el Gran Buenos Aires. Y además, desde el punto de vista social, estos subsidios no están cumpliendo con la idea de redistribuir el ingreso, como se ocurre, por ejemplo, con los subsidios al transporte. Salvo en el caso del gas envasado, el gas en garrafa, el resto de los subsidios energéticos favorece principalmente a los sectores medios y altos de la sociedad. Es decir, que desde el punto de vista fiscal, la situación es casi insostenible por la importancia que han tomado estos subsidios, donde hoy se gasta en subsidios a la energía tres veces y media más que en todo el sistema universitario nacional y casi seis veces más que en la Asignación Universal por Hijo. Desde el punto de vista geográfico, genera una discriminación entre los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y el interior del país. Y desde el punto de vista de la equidad distributiva, favorece a los sectores medios y altos. Es decir, uno no encuentra razones para que se sigan manteniendo estos subsidios, por lo menos en este nivel. La reducción de los subsidios permitiría ordenar o empezar a ordenar el problema fiscal, permitiría resolver algunas de estas inequidades territoriales que estamos mencionando. Pero hay que tener cuidado porque también tendría efectos negativos. Estamos hablando de casi tres puntos del producto. Es decir, esto impacta y eso es dinero de los ciudadanos que va casi todo a consumo. Es decir, si se reducen de golpe los subsidios, si se bajan a cero, el resultado automático sería que el consumo caería casi tres puntos. Por lo tanto, tendríamos una recesión muy fuerte en el país. Por otro lado, por más que estén focalizados en sectores medios y altos, también le llegan a los desiles más bajos de la sociedad. Entonces, es imprescindible instalar una tarifa social que permita que aquellos que no pueden pagar los aumentos tengan efectivamente el subsidio que necesitan y al mismo tiempo que la suba de tarifa se haga de manera gradual, de manera tal que el efecto macroeconómico no sea tan fuerte porque va a impactar de lo contrario, sobre la actividad económica y también sobre la inflación.